Última semana de agosto y esta la recordaremos específicamente porque si bien la ciencia no puede quitarnos las penas al corazón, al menos físicamente lo puede reubicar. Hoy es 26 de agosto y esto es Omegic Express. El próximo iPhone 5 vendría con el nuevo chip A7. Así lo indican distintas fuentes ya que sería un 31% más rápido debido al poderío que Apple tiene pensado para la próxima generación de iPhone. Fuera del rumor de que existiría una versión de bajo costo en distintos colores y plástico, este nuevo chip vendría incorporado con el nuevo software de la cámara, la cual se dice, ojo todo en rumor, que podría registrar a 120 cuadros por segundo. Si bien falta mucho, en septiembre ya conoceremos las novedades que nos tendrán los chicos de Cupertino. Tanto rumor de verdad marea un poco, aunque hay que reconocer que los chinos cuando filtran alguna cosa, históricamente igual le han achuntado. La conocida aplicación de Instagram compró Luma. Así es, la plataforma Luma, la cual disponía para poder grabar y distribuir contenidos de video a través de internet con una aplicación, Instagram la compró directamente. Esto significa que Luma se cierra definitivamente y tienen todos sus usuarios hasta el 31 de octubre para poder descargar los contenidos que alguna vez subieron al servicio. Acá no me aquí convenimos que la compra de productos es buena para el mercado. Lamentablemente cuando el monopolio aplasta el resto y elimina los servicios de raíz es una pena. Descansa en paz, Luma. Un joven chino ha vivido 24 años con el corazón en el abdomen. Así es, porque Romy Juan ha tenido un desplazamiento cardíaco desde que nació, teniendo su corazón directamente frente a su estómago. Esta es una malformación, un desplazamiento cardíaco que se da solamente en 5 de cada 1 millón de casos. Hoy, Romy fue operado y él está muy contento ya que recibió dinero directamente de las donaciones que gente pudo hacer a través de una campaña en redes sociales. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles con más Noticias Express. Si es que Instagram no nos compra. Chao. Chao.